Más veces que tú te enojas, que tú te enojas, que tú me pides que yo me vaya lejos de ti. Más en eso te enojas, que tú me vayas, con tus ojos, que esas tristes me encuentro a ti. Más veces que te pregunto, que te pregunto, Si me tienes un poquito, me dices no Mas me dan tus lindos ojos, tus lindos ojos Me dices que llenamente tu no es mi amor No digas nada, sé toda silencia en soledad Cuando estás callada y me estás mirando, te quiero más Las veces que estás cenosa, que estás cenosa A noves que analicen a por no violar Mas me dan tus lindos ojos, tus lindos ojos Y me dan tus lindos ojos, tus lindos ojos, tus lindos ojos No digas nada, sé toda silencio en soledad Cuando estás cansada y me estás mirando Te quiero más No digas nada, sé todo No digas nada No digas nada, sé nada ос suggest terior